Un año más, Electronic Arts salta al campo de juego, dispuesta a ofrecernos el simulador de fútbol más realista y completo del mercado. ¿Lo es realmente? ¿Es el campeón a batir? Bueno, pues vamos a ver qué nos ofrece. Tanto Electronic Arts como Konami han ajustado y cuidado lo necesario para pulir su fórmula, pero ninguna de las compañías ha arriesgado en exceso. Teniendo en cuenta que Microsoft y Sony lanzarán una nueva consola a finales del 2020, es evidente que muchos de los cambios más significativos de estos juegos llegarán en la próxima generación. La novedad más destacable de FIFA 20 es la incorporación del modo Volta, lo que vendría a ser un FIFA Street pero actualizado. Partidos de 3 contra 3, 4 contra 4 o 5 contra 5, ya sea jugando en solitario contra otros rivales online, competiciones o en su modo de historia que no está nada mal y que nos va retando con distintas rondas de partidos viajando por el mundo para enfrentarnos a los mejores. Se agradece mucho que este fútbol callejero vuelva, pues muchos disfrutamos con los FIFA Street hace dos generaciones, cuando la línea EA Big era sinónimo de calidad y jugabilidad arcade, especializada en deportes extremos. Y que además sea el modo que sustituya la aventura del camino, que se alargaba ya demasiado con tres entregas, oye, pues es plausible. Los partidos de Volta son muy vistosos, rápidos, adictivos a arcades como antaño, pero mucho más espectaculares. Podemos hacer auténticas virguerías con el balón, aprovechando la pared o no, y el tamaño de las porterías, por ejemplo, que varían tamaño según el número de miembros de los equipos. La historia, sin ser una maravilla, engancha bastante. Además, podemos seleccionar si controlamos solo a nuestro jugador o a todo el equipo. Conforme a nuestros logros y retos cumplidos, obtenemos monedas con las que personalizar a nuestro jugador y evolucionarlo. Y aquí es donde se aprovecha también, pues mira, para añadir micropagos. Tampoco falta ya el habitual fútbol femenino en FIFA, con las que jugamos de forma más técnica que con ellos, como ya vimos tiempo atrás. En FIFA 20 las mejoras son sutiles, y de hecho esperábamos ver más distancia entre FIFA 19 y FIFA 20, pero oye, a verlas haylas como las megas. El control es más preciso, pudiendo realizar mejoras regates combinando distintos botones y los sticks, derecho o izquierdo. En este sentido, me ha sido más fácil recodearme y realizar jugadas más vistosas que en FIFA 19. Oye, pero igual soy yo. Tanto los compañeros controlados por la CPU como los rivales saben moverse bien en el campo, buscando espacios o cerrándolos respectivamente, pero de una forma más creíble que en anteriores entregas. Buen ejemplo son los compañeros controlados por la CPU que apoyan a defender cuya efectividad ha dejado de ser tan contundente para ser algo más irregular, como suele ser en el fútbol real. Los rivales atacan por diversos flancos, trenzando jugadas variadas que nos pueden ganar terreno y posición con un simple despiste. Por suerte, las acciones de defensa se han mejorado tanto en la presión como a la hora de meter el pie para arrebatar el balón al contrario. Sigue habiendo el tiro preciso, que a mi parecer resulta poco práctico, y prefiero desactivarlo, pero para gustos colores. Como ya vimos en el pasado, podemos activar el tutorial en el partido, para que sí nos indique los botones a pulsar en ciertas situaciones. En comparación a eFootball Pro Evolution Soccer 2020, los partidos son más fluidos y todo el equipo se mueve de forma más expansiva y natural, pero por el contrario tenemos la sensación de que hay acciones espectaculares que hacemos con demasiada facilidad, así como jugadas que en un prism-plash acaban en gol. La física del balón también ha recibido un pulido, así como el apartado gráfico que sube un peldaño más o menos en la representación de los estadios y de los jugadores más importantes, pero al que se le empiezan a ver ya las costuras, con jugadores por ejemplo menos destacados, algunos estadios y ciertas animaciones que no son creíbles, así como ciertos chutes a puerta que van directo a los tres paros. Los porteros, por su parte, siguen siendo un aspecto a mejorar, puesto que sus paradas espectaculares suelen dejar el balón muerto en el área, dejando en bandeja un posible gol de los delanteros atentos y oportunistas. Por otro lado, el ritmo del partido es un poco más pausado, lo que permite mover mejor el balón y menearlo para despistar al rival, abrir espacios con tranquilidad o realizar escapadas, teniendo en cuenta que ya no es tan fácil correr de banda a banda con el balón y marcar gol. Los árbitros, respecto a eFootball Prevolution Soccer 2020, son algo más permisivos en FIFA 20. La retransmisión peca de repetir en exceso las mismas frases, en especial cuando cambiamos de jugador. Me ha adelantado en reiteradas ocasiones diciendo la frase que iba a decir el comentarista, y esto no es bueno. Respecto a las ligas, competiciones y modos de juego, tenemos los habituales que uno puede esperar. Horas y horas de juego nos aguardan en esta entrega, pero, como es habitual, las entregas FIFA no están exentas de polémica. Además del habitual dinero extra que uno puede llegar a gastarse para tener una plantilla perfecta, muchos jugadores reales se han quejado de sus estadísticas y sus variaciones. Esta queja es tal que se está haciendo una acción en contra de Electronic Arts en este sentido. Veremos cómo se acaba solucionando finalmente el tema. FIFA 20 es un muy buen juego de fútbol, completo, con muchas más licencias que su rival, pero con alguna que le ha quitado Konami. Nuevos entrenamientos, modo volta que convence y divierte, y jugabilidad que difiere un poco de FIFA 19. Las habituales mini transacciones y las pocas mejoras destacables, en cuanto a jugabilidad, rebajan su notación. A favor, el modo volta, un FIFA Street muy bien renovado, ritmo más pausado que permite un mejor juego. Fluidez de equipo y juego más realista, más maneras de obtener recompensas en fútbol y Ultimate Team. El modo carrera mejora mucho su experiencia. Encontra pocas mejoras destacables respecto a FIFA 19. Los porteros siguen dando facilidades tras un rechace. Hay que renovar su apartado visual, la narración también hay que revisarla, y los micropagos siguen sin desaparecer. Te decía Paco que no es fácil de jugar del Valencia. La afición, Che, es muy exigente. Hombre, es que están acostumbrados a ganar títulos. Pueden pasar por malas épocas, pero es un equipo al que... ¡Madre mía! ¡Si la anchuvas de adelanta! ¡Y gol! ¡Aza! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡De los colchoneros! Ya lo estamos viendo repetido el portero, no ha atrapado el primer remate. O la que va a suelta Paco y... Yo creo que ha estado bien parando la primera, pero no la ha despejado con fuerza suficiente y el rival ha estado rápido. No han desaprovechado la ocasión.